¡Vamos y caballeros! Ya está mi Dali, regreso, ya estamos juntos los dos, esto es... ¡Ya le va! ¿Cómo estás, Julio? Bien, mija, ¿cómo estás? Bien festejado, que andas toda la semana, desde la semana pasada, entonces, ¿cómo andas? Muy bien, muy contento, muy feliz de cría Dani, ya lo comentaba hace rato con toda mi gente hermosa, solamente antrito, mija, y parles, calmadito, con toda la familia, parles despacito, pero bueno, muy feliz, muy contento, y bueno, ya posteriormente les estaba yo comentando a la gente antes de que estuvieras, que todavía siga compartiendo la página, ya le va para llegar a los 10 mil seguidores, llegando a los 10 mil seguidores, está la pasada, por eso no la hice, por eso no la hice, por eso no la hice, dije, me aguanto hasta llegar a los 10 mil seguidores, y quiero la fiesta, pero con todos los seguidores, con toda la familia, 100 mínimo, 100 y nosotros, 100 personas, fíjate, deberíamos de hacer unos boletitos para que vengan y pasen por ella, y solamente las personas que tengan el boletito puedan pasar, acceder, yo creo que vamos a, vamos a invitar, yo diría más, una lista, la gente que quiera estar con nosotros en convivencia, con una agrupación, hacer un programa completamente en vivo, por supuesto, con la firma, exactamente, claro, mija, podemos traer, podemos traer alguna agrupación que venga de Monterrey, ¿por qué no?, sirve que hacemos una preinauguración, sirve que hacemos ya ahí el festejo de ya le va, hacemos el festejo de todos, por supuesto, de todos, es más, vamos a invitar más a la gente que cumple en el mes que, que tenga que llegar a los 10 mil, si es el mes de mayo, a todos los cumpleaños de mayo, te parece, y la gente que quiera, 50 cumpleañeros y la gente que quiera ir, sí, me parece excelente idea, porque tenemos capacidad para 200 personas, así, 200, y la alberquita, grupito, claro, grupito, la banda, la banda ya está puesta, la banda ya dijo que sí, mija, que se queda un lunes, por supuesto, o el fin de semana para disfrutarlo, un viernesito, me parece un viernesito, ¿no?, un viernes, un viernes, un viernes, ¿por qué no?, imagínate ahí con un sacagüil, unas agüitas, y ya alguien quiere llevar para tomar porque lleve. Ah, bueno, eso sí, excelente noticia, así que pónganse a compartir la página de Ya Le Va, denle like, inviten a sus amigos, a sus, ahora sí que familiares, a todos a que le den like a la página que estamos viendo justamente ahorita en pantalla, y, bueno, también para ya seguir y llegar a los 10 mil seguidores, que, bueno, con el transcurso de todos los programas y de todos los años que ya yo, son cinco que he estado contigo, seis, cinco. Cinco, cinco, más para cinco. Sí, 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 de cinco años, y, bueno, sí, en marzo, señor. Ya ha crecido, ya ha crecido, ya ha crecido, ya, ya, ya ha crecido, para allá, para acá y para acá y para allá. Sí. Sí, me acuerdo cuando estaba así, cuando estaba así, yo había el otro. La que la cargábamos todavía, que llegaba a dar algo, que hago, que hago. Exactamente, ahora creamos un monstruo. Sí, han creado un monstruo, pero está bien, se los agradezco. Ya cuando voy a otro programa, como... Abrió más los ojos. Sí, cuando voy a fiebre, ya no me pueden hacer lo mismo que aquí, ya yo se los hago a ellos. Oye, pero muy contentos, así que es una excelente noticia, qué bueno festejar, ¿por qué no? La vida, los años, el programa, el cumpleaños de Julio en la Torre, y todo lo que se pueda festejar en este día, así que ayúdenos a compartir, ayúdenos ahora sí que a darle like a la página de Ya le va, porque ya estamos a casi nada, llegando a los diez mil. Traete tu celular, Mica, que nos quedes más cerca, para que veas cuántas van, y ya de ahí depende si la hacemos. Va a ser un viernes, va a ser un viernes, y tiene que ser en este viernes, en un viernes del mes de mayo, para agenciar, para estar todos ahí reunidos, que sea a partir por ahí de las cinco, seis de la tarde, ya que la gente aquí ovele. ¿Cuántas van? Nueve mil novecientas veintisiete personas. A ver si... ¿No se puede enfocar, Angelito? Angelito, ¿se puede enfocar? ¿Se alcanza a ver? No se alcanza a ver, está muy lejos. Ahí viene, Mica, pero bueno, ahí va, faltan aproximadamente setenta y tres personas. Ya bien poquito. Setenta y tres personas, sí, sigamos, sigamos a las setenta y tres personas, si usted comparte, si usted le da la página, ya le va, ya la próxima semana, el próximo sábado, llegamos, decimos, cincuenta cumpleaños, cincuenta cumpleaños y cincuenta invitados más de la gente que quiere estar. Los de aquí, la gente tiene que decir, quiero estar en la pachanga, ya le va, y la hacemos. Sí, excelente noticia, ya estamos a nada, ¿cuántos setenta y tres? Pase el, setenta y tres, Pase el, el mejor pan, Mica. Pase el, no vamos a batallar, Pase el por parte de mis amigos del mejor pan, tan piquísimo, también ya dijo que se iba a mochar, mis amigos de Palapas de Simón también se van a mochar, vienen dos patrocinadores más que también se van a mochar, Mica. Y también, por supuesto, con el lugar también ya, la albertita. El lugar, el lugar está puesto, Mica, el lugar está puesto y lo vamos a armar en grande. Villapúl. Exactamente, lo vamos a armar en grande para toda la gente que nos sigue, la gente que está con nosotros durante esos ocho años que tenemos en Galeba. Oye, excelente noticia, así que bueno, también les queremos hacer la invitación por parte de todos nuestros patrocinadores y el día de hoy es por parte de nuestros amigos de... Vámonos, vámonos rápidamente, bueno, ahorita que tenemos mucho tiempo, mica, tenemos suficiente tiempo y está con los demás patrocinadores. Vamos a la música o al corte, ¿qué te parece? Vamos a la musiquita. vamos a videíto. Y regresamos. Regresamos con más de Galeba. Ya me siento, ya me siento, ya me siento allá por Victoria, por cadereita, papá, mi Gaby. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, papá! ¡Es sabadito, amigo! ¡Quiero seguir la fiesta! ¡Mes de mayo! ¡Seguimos la fiesta! Seguimos toda la fiesta por el resto del mes, viene, ahora sí que, festejamos a nuestra querida madre, también, por supuesto, y bueno, todos los papas... ¿Viene el maestro? El día del maestro, el día del estudiante. André, el día del estudiante técnico también, que es primero, viene también, por supuesto, hay más feces, en este mes de mayo, hoy te lo vamos a comentar, mi gente hermosa, y bueno, vámonos a enseñar, y qué mejor que con un buen pan. Así es, con un panecito calientito, que vaya recién salidito del horno. El maestro también, y hay que, hay que también llegar con una tartaleta, el día del estudiante, también, por supuesto, así que vaya con nuestros amigos de panadería, el mejor pan, y recuerde, déjese al alcance de los niños. Exactamente, déjese al alcance de los niños, y bueno, saludo a toda la raza que nos está viendo allá en el río Temesí, mi cría Dani, siempre están al pendiente la gente del barranco, la gente del kilómetro 40, estación Manuel Tamaulipas, al dama, amante Tamaulipas también. Salud por todos ustedes, amigos que nos ven a través de Sky, que ven la repetición, mija, porque me dijiste que traías insomnio, ¿no? Sí, traía insomnio, y yo me puse a ver la repetición de Ya le va, que la pasan los domingos, los domingos en la nochecita la pasan. Domingo para amanecer, el lunes, para lunes. Así es, así es, como aquí no lo estabas viendo, mija. Lo estaba viendo, como eso de las, ¿qué será? No, yo vi que llegó el mes de como a las 12.45. Sí, como a las 12 empezó el programa. Porque hay días que lo pasan más tardecita también. Pero bueno, ahí está, para que sigan, con toda la transmisión que tiene Televisa del Golfo, especialmente con Ya le va para todos ustedes, y gente hermosa, siga dejando su mensaje, siga compartiendo la página. Siga compartiendo, y denle like a la página de Ya le va, que estamos a nada ya de hacer este festejo a los 10.000 seguidores. Por lo pronto, ¿qué les parece? Vamos con un corte comercial y regresamos con más de las más recias de Ya le va. Venga. Y para que la bailen todita. No quiero escuchar. Ah, yo pensé que querían ver. No. No. No, gracias. Bueno, es que, bueno. Sí, el champú. Hay gente que sí, hija. Hay gente que sí. Pero bueno, mi gente, es que mi mujer, ¿qué pasa, mi Gaby? Gaby. Gaby, no te escucho, mi Gaby, has estado muy serio. Oh, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé, mi Gaby, pero bueno. Me comieron la lengua de los ratones. Así es, en este programa sí, mi Gaby, pero los martes y jueves nadie lo aguanta, ¿verdad? Ni quién lo calle. Así es, mi gente, pero bueno, seguimos con más de repente Televisa del Golfo en este sabadito que está estupendo como para qué, mi Gaby. ¿Playita? Playita, alberquita, una carnita asada, se va a hacer o no se va a hacer. Así es, mi querida Dani y acompañada de unas... chenecitas. Ah, bueno, frías, frías. Unas frías, unas frías. Pero bueno, mi gente, mejor le vamos a hacer otra recomendación. Si ayer no pudo llevar a mamá, si ayer no lo pudo hacer, a lo mejor todos, todos los restaurantes, la mayoría se ponen hasta el chongo, mi querida Dani. Por eso, yo siempre digo, no, yo hasta el otro día. Yo no soy del día, del mero día de Peste Cármica, porque todo... Un día antes o un día después. Exactamente, porque todo se pone hasta el chongo. Todo, no hay lugar, te tienes que esperar, no hay estacionamiento, haces corajes y bueno, una opción que tenemos aquí en Ya Leva que es nuestros amigos de Tampiquísimo a la carta. Fish and Grill a la carta, así como lo... Bueno, está padrísimo. Ya está el salón, ya está el salón. Ya está listo. Ya está listo el salón para eventos, tienes algún evento privado, lo puedes hacer, tenemos segundo nivel también, ya próximamente vamos a tener la terraza que ya nos invitaron también a un convivio, mi hija. Ey, qué rico, excelente noticia, así que si todavía no va a llevar a mamá a comer, ve con nuestros amigos de Tampiquísimo Fish and Grill a la carta. Muy bien, ¿qué les parece, raza? Así que seguimos con más de la música, corte lo que ustedes me digan por la opción. Súbale volumen, siga disfrutando, ya le va en este sabadito y es otra opción que tenemos para todos ustedes, amigos que vienen de viaje, amigos que nos están viendo en los hoteles, porque hay gente que se deja caer aquí el fin de semana a Tampico, Tamaulipas o que está en Madero, que está en Altamira, opción más para comer ahí en Tampiquísimo a la carta. Por lo pronto, señor. Vamos con más de la música, seguimos con más de las más recias de Yaleva. Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso para toda la gente, seguimos con más invitaciones por parte de nuestros amigos. Voy a agarrar una, voy a agarrar una, voy a agarrar una. Una, señor, ¿cuál quiere esta? Luego le digo cual quiero. ¿Cuál de todas? Luego le digo mejor. Están frías y es lo que le preocupa. Es que es lo que falta a la hielerita, mija, no prende, no trajimos hielo. Pero bueno, ¿saben qué? Tengo una invitación por supuesto para todos porque recuerde un baile a la gente que está laborando en el puerto industrial. Hace rato lo comentaba antes de que llegabas tú, mi querida Dani, que ahí los vigilantes, hombres, viendo ya le va desde muy temprano. Desde muy tempranito, como ya desde que comienza el programa, les mando muchísisísísimos besos a todos ustedes que siempre me saludan, ahí, y ya les doy a... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, mija? Y bueno, les mando muchos saludos y muchos besos que siempre están al pie del cañón viendo ya le va y que también son fan del programa y que también no se pierde ningún programa. Muy bien, bueno, pues sigan con nosotros raza porque estamos muy contentos, muy felices en este sabadito, mujeres que están, hombres también, que están en las estéticas, que están en las barberías, les mandamos el saludo, la raza que nos está viendo también, por supuesto, en lo que es este, los centros comerciales, la gente que está en el aeropuerto, en la central de quemenera, un saludo bien especial. Saludo para todos ustedes, por lo pronto, ¿qué les parece? Súbanle el volumen a la televisión porque vamos a seguir con las más recias de Ya le va y volvemos con más. Estamos y cabellos, estamos de regreso y nada más con este fondo musical de Emilio, Mr. Emilio, ¿por qué te fuiste, papá? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero nos dejó su música, es lo bueno, mi querida Dani. Lo puedo recordar así. Así es. Vamos a ir con mis amigos de Esfoyín que ya mañana es el último día. ¡No, hombre! ¡Qué lluvia de regalos! ¡Qué lluvia de Esfoyín para todas las mamás! ¡Se puso guapo! ¡Se puso guapo! Así es, para que todas las mamás si aún no tienen regalo, vayan para que usted también participe y bueno, se lleven muchas sorpresas. Así es, y ya por lo pronto ya nos tenemos que despedir, ya nos vamos, esperemos que tenga un excelente fin de semana, que siga festejando mamá, por supuesto, todos los días del año. Les mandamos muchos besos a todas las mamacitas, esperemos que le hayan pasado excelente y a todos los cumpleaños del día de hoy y este fin de semana también, Julio La Torre, Dani Caratrava, Juntos Somos, Ya Le Va, que tenga un excelente fin de semana, diviértase, pásesela de lo mejor. ¡Bye!